Siempre te han dicho que tienes que trabajar en tus creencias limitantes para poder evolucionar, que tienes que transformar tus creencias de dinero, etc. Pero te han explicado cómo se forman las creencias para que puedas entender cómo transformarlas. Bueno, en videos anteriores estuvimos hablando de la emoción, como esa energía creadora que necesitas para manifestar, que no puedes controlar, que no puedes rechazar, que simplemente tienes que reconocerla, aprender para poder evolucionar. Es una herramienta universal. La creencia viene siendo cuando dejas de crear y te conviertes en la creación. O es lo mismo que yo te diga que el soñador se convierte en el sueño. Es como una coraza que creas alrededor de ti, un punto de vista único, y todo lo que viene diferente a eso lo rechazas. Porque es un patrón energético que empieza a dar vueltas como una circunferencia hasta que llega algo que te enfrenta a ti mismo. No, porque todo en este universo es movimiento y no te puedes estancar. Entonces va a llegar algo a ti donde te vas a dar cuenta de que necesitas desaprender todo lo que creíste ser durante toda tu vida, agradecerlo, por supuesto, porque te ha traído hasta aquí, y aprender nuevamente desde el ser, desde la coherencia, todo. Saber que eres el todo, saber que eres la nada, saber que cada batalla que llega a ti la has elegido tú para poder ampliar tu conciencia. Entonces hay dos formas de percibir la realidad. Una es a través de la creencia, que es cuando crees algo y nadie te saca de allí, y la otra es cuando resuenas a través de la resonancia que ves en el espejo, que es la otra persona que tienes enfrente de ti, un aspecto de ti mismo, un dato de información que necesitas ampliar para conocerte más. Una forma de trabajar las creencias o de ver qué hay detrás de ellas, qué hay detrás de mis comportamientos, de mis acciones, es utilizar el para qué. Pregúntate, ¿para qué quieres ese carro? ¿Para qué quieres esa casa? ¿Para qué sientes la necesidad cuando estás en grupo de hablar y hablar y hablar sin parar? Si quizás es para sentirme parte del grupo, o quizás es porque necesito ser escuchada. ¿Y para qué necesito ser escuchada? Quizás es porque necesito reconocimiento. ¿Para qué necesito ese reconocimiento? ¿Qué hay más importante que el reconocimiento para mí? Amor, ¿ok? ¿Necesito sentirme amada? Perfecto. Entonces ya yo tengo el para qué de ese comportamiento. De esta manera, soy más asertiva en mis decisiones, porque conozco qué hay detrás de mi comportamiento. ¿Para qué yo hago tal cosa? Es una forma de conocerte, de saber el camino que estás transitando, para que puedas ser más asertivo en tus decisiones, y puedas caminar en coherencia. Gracias por escucharme.